bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo crear un broadcast dentro de Aweaver fácilmente difusión de contenido antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo hacer que tu negocio crezca no es tarea sencilla por ello debes valerte de distintas plataformas que te permitan dar a conocer lo que ofreces entre estas se encuentran Aweaver se trata de un correo del que puedes difundir la información que deseas de forma sencilla además de esto te ofrece una herramienta denominada broadcast con la que puedes llegar a muchas más personas por ello es recomendable que conozcas la forma de crear un mensaje un broadcast dentro de Aweaver en esta plataforma tienes la oportunidad de crear un mensaje de seguimiento los pasos que debes seguir para realizar cualquiera de estos mensajes son similares sin embargo lo que lo diferencia es el resultado que obtienes pues esto depende de la manera en cómo quieres que tu mensaje sea difundido los mensajes de seguimiento son los que se implementan para mantener una constante comunicación con aquellos clientes que se han suscrito a tu página web mientras que un broadcast sirve para ofrecer una información específica ya sea de algún cambio que has hecho en tu portal o cualquier otro dato importante para que puedas crear un broadcast dentro de Aweaver lo primero que debes hacer es ingresar en la página principal de esta plataforma una vez dentro de la misma notarás que aparece una opción que dice crear nuevo mensaje de broadcast escoge la característica que desees que tenga y al seleccionar esta alternativa se abrirá un recuadro en este debes escribir el mensaje que desees en la parte superior del mensaje elige el asunto y luego copia el mensaje este tendrás que pegarlo en un segundo recuadro que aparece en blanco posteriormente llena los espacios de las especificaciones que se encuentran debajo de dicho recuadro entre estas podrás encontrar el día la hora y también debes seleccionar a quienes deseas enviar el mensaje finalmente puedes verificar los demás ajustes del email y al terminarlo presiona sobre 6 messages o salvar mensaje al finalizar este proceso el mensaje quedará como pendiente para luego ser enviado si deseas revisar que no haya ningún error en tu broadcast antes de enviarlo tendrás que presionar vista previa así podrás visualizar el broadcast que has creado y saber cómo los demás podrán verlo en caso de que estés satisfecho con el resultado entonces presiona sobre la opción que te permite enviarlo si este mensaje no ha sido enviado es posible que te haya saltado algún paso y el mismo no se guardó correctamente recuerda que antes de enviarlo debe almacenarse en el borrador también puede suceder que la fecha establecida para el envío del mensaje ha sido incorrecta por ello es recomendable que la revises por otro lado muchos usuarios cometen el error de no confirmar el envío pero en este caso solo tienes que presionar el botón verde y así corregirás tu problema y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego